La senadora de patria querida, Giorgia Arrúa, señaló que este proyecto de ley no es inconstitucional, tampoco viola el derecho del trabajador, lo que sí hace es proteger el libre mercado. También habló la senadora del Frente Guazú, Esperanza Martínez, e hizo especial mención a un caso que muchos recordarán de aquellos inversionistas italianos que llegaron a nuestro país con información confidencial. En aquel entonces, el presidente de la Industria Nacional del Cemento era Jorge Méndez, posteriormente el Grupo Cartes construye, habilita una cementera en la zona de Concepción, lo que se presume que se robó información en ese momento. Habló de ese tema también la senadora Esperanza Martínez. Es una ley que existe en otros países, es una ley que busca proteger la libre competencia, que busca editar los privilegios que pueden, y que inclusive busca de alguna forma limitar las posibilidades de que se falta la confidencialidad de cuando se maneja información del Estado, de información pública, y cuando se hacen planificaciones a largo plazo, eso se hace en todo gobierno, y salen personas que manejan esos datos, y con esos datos pueden entonces armar un lío en el sector privado y afectan a la libre competencia. Entre el 2016 y el 2018, un proyecto de construcción y puesta en marcha de una cementera en Concepción. Era presidente de la Industria Nacional del Cemento el señor Jorge Méndez. Resulta que se le informa al presidente de la República una información calificada de alto nivel estratégico para inversionistas extranjeros del Paraguay. Y qué sorpresa, surprise, dirían algunos, termina el periodo del presidente Cártez un año después. Él abre una cementera. ¿Quién es el presidente de su cementera? Jorge Méndez. ¿Qué lugar eligió Concepción? ¿Cuánto fue el monto de la inversión parecido al que habían traído los inversionistas? Que le habían dado datos geológicos, datos técnicos, datos de inversión, datos estratégicos para abrir esa empresa. Eso, señor, se llama, señora y señores, se llama puerta giratoria. No, 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 no Gracias.